bueno pues hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo este vídeo me parece que os va a encantar porque me han traído aquí a una zona de mar a ver que no sé exactamente dónde estamos en el mar lo podéis ver un sitio que es genial o sea mirad esto increíble es una zona pues la verdad que es complicada porque tiene lo que son bastante hueco y todo eso y está todo lleno claro todos para estos cementos la verdad que va a ser una locura pasar por ahí rápido hacer truquitos pero bueno antes de empezar con el vuelo y todo eso os quería hablar un poquillo de todo del canal y por cierto una sorpresa y es que yo no lo sabía pero está aquí hablando con nosotros el verde mientras voy andando por aquí voy comentando algunas cosas la primera es que me están dejando unas antenas para probarlas unas antenas que están hechas a mano y os quiero enseñar a la y tal porque están dando bastante 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 buena calidad y era por si las queréis probar vosotros y tal lo siguiente es que quiero empezar a hacer en el canal un poquillo el tema de los de los blogs y todo esto no sólo vuelo y tal porque porque estoy viendo que es una forma de acercarme a vosotros y empezar a enseñaros cómo es mi vida sabes yo soy estudiante estoy una ingeniería pero bueno mi vida está dando lo mismo muchas vueltas y entonces pues estoy viendo porque no sé sería interesante poder expresaros como esto desde un punto de vista expresar esto desde un punto de vista un pelín más cercano no crea después de todo esto quería hablar y después de esto ponen ya empezará el vídeo a ver si podemos hablar con el verde y echamos una lipo entre los dos y a divertirse que es lo que yo no digo nada y lo digo todo yo no he visto era una cosa más rápida así ¡Suscríbete! 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 ¡Está concentrado! Así que no voy a hacer mucho... ¡La mochila del verde! Así que ahora, aquí nos vemos nos veremos en el próximo vídeo que no sé cuándo será y hasta el pecho espero que os haya gustado, recordad pues ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!